Hola, ¿qué tal estáis? Cuadrilla. Bueno, pues ya lo sabéis, ya estamos en estado de alerta, eso quiere decir desplazamientos al trabajo, desplazamientos a supermercados, desplazamientos a farmacias, a centros médicos y nada más. Con lo cual, este va a ser el último pregunticas y respuestas y por mi parte, también el último vídeo, esto está grabado el jueves, lo emitiremos este lunes y ya es el último vídeo que vamos a hacer hasta que se levante el estado de alerta y así al quedarnos en casa poder contribuir al parón del virus este famoso, a ver si nos lo cargamos ya. Y ayudamos también a la sanidad, que no se colapsen también los centros hospitalarios y demás. Así que por mi parte, pues lo dicho, ahora os paso con Fernando, que os va a comunicar algo también, disfrutar mucho de este último, entre comillas, pregunticas y respuestas y último vídeo que se sube al canal hasta que pase el estado de alerta, ¿vale? Así que mucha fuerza a todos y todas, mucha salud y nos vemos a la vuelta, ¿vale? Bueno, chao. Ni un alma por la calle, ¿eh? Madre de Dios. Primer día de confinamiento y estoy hasta aquí recogiendo los armarios, haciendo bricolaje en casa. No se puede salir en bicicleta. Mira, oye, nos tenemos que aguantar. Van a ser 15 días, un mes, nos tendremos que aguantar. Pero aquí en casa nos vamos a quedar. O sea, que Jesús, lo siento, pero no hay pregunticas, ¿eh? Hasta que no se levante el estado de alarma, pues, oye, en casa encerrado, ni pregunticas, ni respuestas, ni salidas en bici, ni nada. De todas maneras, pues bueno, ya nos entretenemos con alguna otra cosa. ¿Verdad, David? ¿Nos ponemos a jugar al fútbol en casa o qué? ¡Venga! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¿Después de cuánto? ¿Dos semanas? ¡No, no, no, no! ¡Vado, vado, vado, vado! ¡Qué tontas! Esto nos toma con sas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Buenos días a todos! ¿Hola, qué tal? ¿Dos semanicas, eh? ¿Dos semanas de qué? ¿Dos semanicas? Pues la anterior no hubo, por las cinco martadas. Sí, pero has estado todos los días en la tienda, metido. Te he visto más que a mi madre. Y aquí el que no estabas el fin de semana era tú, que te pilla si te pueda. ¿Cuándo? El fin de semana era cinco martadas. Ah, estuve, estuve con la familia, hay que estar con la familia. ¿No todo es bicicleta? Pues como yo, claro. Y lo que hay. Bueno, ¿empezamos? Venga, va, empieza. No me las has dicho antes, no me las has comentado. No las he preparado. Aquí, a pelo, venga, pa. Bueno, Oscar, preguntita. Sí, dime, Oscar. ¿Se puede montar la pata de cambio XT M8100 en sustitución de la XT M8000 de 11 velocidades? No, o sea, a ver, la pata, 8100, 8100, 12 velocidades, la pata. La pata del cambio. ¿La trasera? La caja de poleas. ¿Quitarla y ponerla en el otro? No, yo creo que no, ¿eh? No, no. Casi seguro que no. Ahí, en mi página web, tengo un enlace a lo que sería Shimano, de piezas de Shimano. Y entonces ahí puedes encontrar cualquier tipo de pieza, cualquier recambio y las compatibilidades. Y a mí, no. Eso de coger y quitar unas poleas y ponerlas en otro cambio, eso es un chanchullo. Sí, eso es algo de más rollo, no más de lo del mercado negro. Bueno, Xavi San Martín, buenos días, cracks, muy aminos e instructivos los vídeos. Ahí va mi pregunta, ¿cada cuántos kilómetros habría de cambiar las cazoletas de un pedaleiro en una bicicleta de BTT? Gracias. Depende, depende del agua a presión que le metas. Hay gente que coge, estrena la bicicleta, le mete el primer día, agua a presión, bien caliente y además ahí viene... Bueno, vamos a ver, yo que no uso la presión que la lavo en casa con jabón, la esponja y demás, ¿cada cuánto? Cuando se te rompa. Claro, cuando se rompa, cuando vaya mal, cuando suene, cuando tenga oscura, cuando... Vale, vale. A ver, si no hace falta cambiar las cosas, no se cambian, o sea, esto no es como el aceite del coche que dices, a los 10.000 kilómetros tienes que... No, cuando vaya mal. Bueno, esta es con un ciclista pincheque. Sí, que el otro día, el otro día, con el sorteo de Instagram, a mi mujer le tocaron unos calcetines, pero equivocado, equivocado, porque le ha venido un pie de un color y el otro pie de otro color. ¡Hoy va! Esto hay que solucionarlo, pinchequeros. Yo, yo es que no... Esto hay que solucionarlo, bueno, vamos a ver. Una vez me pasó en el colegio, que fui con una zapatilla de cada clase y se rieron todos de mí. Y ahora se ha puesto de moda, o sea, yo me voy haciendo algo parecido. Estábamos ahí con el lapicero y demás, y voy a la profesora y le digo, pues o sea, no encuentro el lápiz, con nueve añicos, ¿eh? No encuentro el lápiz, y lo tenía hace un momento y me dijo, ¿qué eres, carpintero? Y ya dije, ah, aquí. Eso es verídico, ¿eh? Eso me ha pasado. Vale, vale, bueno, creo. Bueno, con los años... Que vas a dar a preguntar. Vale, vale, vale. Con los años, vétete o carretera. Con los años, ¿de qué? Oye, contra más edad. Vétete o carretera, pues yo lo tengo muy claro, es carretera. Contra más edad tienes, al final, carretera. Pues por los golpes, las piedras, el terreno. A mí al cuerpo, por eso, que te entiendo. Pero, ¿no ves que la variedad acepta a gusto? Sí, pero con 73 años, no vas a estar en el monte. ¿Por qué no? Anda, que no hay gente con 73 años en el monte. Vale, pues tendrá 100 y seguirá en el monte. Yo, yo, a saber dónde estaré. A saber dónde estaré mañana. Que me iba a ir mañana a la Volcaz y al final la Volcaz, raca-taca. Miau. Bueno. Oye, y por cierto, los de la Volcaz, ¿me vais a devolver las perras o qué, de la inscripción? Hoy no, mañana. Espérate, espérate, no quiten el soplado y la QH. Bueno, di que ya es verano casi y no creo que llegue. Di que dentro de un mes, luna más. Semos vivos. Sí, eso. Bueno, a ver, ¿qué carrera, hostia, esta es, qué carrera es la que más os gustó o emocionó? Ah, el Gigante de Piedra. Gigante de Piedra 2014, 15 horas que llegué y, a ver, en el momento no me emocioné. Me emocioné a la semana siguiente que estaba de vacaciones con la familia en la piscina y estaba en medio de la piscina, del camping, tan feliz y de repente me echa a llorar. Me echa a llorar. O sea, de decir, Dios, qué tonto he sido, qué paliza me he dado y hasta ahora me sigue doliendo, después de una semana. Yo tengo dos. En 2014, mi primera marcha ciclo tuviste, fue la Orbeamonegro, que hice además la corta, la de 84.9. Y esa me acuerdo que también entre a dos kilómetros de meta me entró la emoción y me echa a llorar. Es que tú eres muy sentido. Y luego, y luego me gustó mucho, también, muy contento cuando acabé la trepa dejo, en el 2018. Creo que había sido mi primera, mi primera... 2019. 2018. Que la he hecho doble. Ah, vale, vale, vale. Muy mal. Tengo mucho retraso de vídeos, de vídeos. Y mental también. Siguiente pregunta. Rubén García. Sí. ¿Qué opciones de gafas hay para los tocos, aparte de lentillas? Hombre, pues hay muchas opciones. No sé si muchas, pero bueno. Hay muchas marcas que... Ay, espera que no me las puedo quitar. O sea, que tiene un acople que se pone aquí, la montura por dentro. O sea, es una montura que tú te vas a la óptica y te la gradúan. Y luego las coges y las colocas aquí. Entonces, si mano tiene, spud tiene... Otra, luego con las gafas, llevas la montura de las gafas y te pueden hacer el mismo cristal para esas gafas. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Gradúanlas? Sí, sí. ¿Yo llevo esta montura y me hacen...? No, no me hacen este cristal gradual. Vale, vale. Yo lo he visto, eh. ¿Pero sería alguna marca de gafas o no? ¿Sí? ¿Oclei? ¡Ah! ¡Ah! ¿Oclei lo hace? Ah, 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 ah. Bueno, vale. Bueno, pues que no se te quega, ni se te raye, ni se te... Pero, claro, si la gente no se quiere operar, ni demás, pues... Nada. Bueno, estaba buscando yo una opción un poco más de nada. Bueno, vamos a ver. Mario Alberto Echevarría. ¡Hombre! ¡Hombre, Mario! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién verte? Oye, pregunta si los cascos tienen caducidad. ¿Los de moto, sí? Los de moto son cinco años. ¿Y eso? Pues porque el mismo material se cubre. El cinco continentes que tenía yo de Valentino Rossi, que costaba ese casco 700 pavos, que era el mismo que llevaba él. Tu colega. Pues a los cinco años de uso, ¿eh? Cinco años de uso. Pues imagino con los cascos... Con los cascos de bici pasa lo mismo. Cada año. Los tenéis que cambiar cada año. Cada año hay que cambiarlos porque... Escucha, Mario. Al final, la gente cada año y pico se los cambia por... Porque hay que cambiarlos. Las esponjillas se quedan echas una mierda. Luego esto coge un montón de bacterias y se quedan sucias y se... Y tirita y... Hay que lavarlo también. Hombre, pero que por mucho que lo laves, la ropa también hay que lavarla. Y al final la ropa se estropea y se rompe y se... Bueno, yo no sé la caducidad que tienen los cascos de bici. Sí que sé la de moto, que son cinco años. Pero en la de bici... Ahí me ha pillado. Imagino tener caducidad, pero no lo sé. Comprame un casco nuevo, Mario. Que tengo unos cascos estupendos. Bueno, Yaya Sánchez pregunta... ¿Cuándo vais a salir juntos en la ruta nocturna? Pues cuando venga el buen tiempo. Así, vamos a salir juntos en la ruta nocturna. Cuando hay rutas nocturnas es cuando empieza el buen tiempo. Mira, y además... Para el invierno no puede ir. Y además habrá menos problemas. No puede ir. Yo tendría menos problemas de tiempo. Así es. Porque por el día tengo que currar. Y sin embargo, cualquier noche, a partir de las 7 y media, 8, nos podríamos seguir. Exacto. A darle. Con los focos y demás y hace kilómetros a dar. Pronto, pronto, pronto. Bueno. Más pronto que tarde. Bruno Garces. Sí. Esta ha hecho la pregunta que nos quería pillar con esta pregunta. Y no nos va a pillar. Esa la tienes que contestar tú. ¿Por qué el Pato Donald tiene sobrinos sin tener hermanos? Pues te lo voy a decir. El Pato Donald, lo que no sabe el Pato Donald, que Daisy es su hermana. ¿Sabes? Y el tío Gilito es el padre de Donald. Y tampoco lo sabe. De ahí que tenga sobrinos. Toma. Así es, así es. Así es. Así lo hizo Walt Disney. Sí, sí. Esa ha sido respuesta. Así lo hizo Walt Disney. Sí, señor. Yo le iba a decir que porque Walt Disney le salió de los huevos que tuviera sobrinos. Ya está. Bueno. Y ahora sí que la pregunta estrella la hemos dejado para el final. La pregunta estrella la hemos dejado para el final. De vikineros. ¡Hombre! ¿Vale? Pero... Ojo a la pregunta, eh. Pero te siguen los vikineros, a ti. Y a ti también te siguen. A mí no creo. A mí no creo. A Jorge sí. A Jorge... Y yo los sigo a ellos. ¿Ah, sí? ¿Los sigues? Hombre, claro. No te jode. Bueno, que a lo que voy. Ojo a la pregunta, eh. Esta pregunta la ha hecho Jorge. O sea, ¿me juego? Es uno. No. Esta ha sido Jorge. Entonces es picantilla o es para... Escucha, escucha. Sí. Si solo pudierais tener una bici para el resto de vuestra vida, marca y modelo. Ah. Es para hacer siempre... Marca y modelo. Sí. Marca y modelo. O sea, tiene que ser bicicleta, marca y modelo. Correcto. Vale. Es para hacer siempre la misma ruta. Vale. Es como un castigo divino, una condena por fraude fiscal o similar. Un besinchao. ¿Qué? ¿Qué es que te diga? Hostia. ¿Qué? Tú, tú, tú. Yo lo tengo muy claro, yo lo tengo muy claro. Yo iría con la de montaña. O sea, la de carretera siempre, por la misma carretera, por el mismo sitio. Haciendo lo mismo es aburrido. Entonces, dentro de que hacer el mismo recorrido sería aburrido, montaña, por supuesto, y doble suspensión, porque la espalda también y comodidad y demás. Pues no decías hace un momento que con 100 años seguirás en el monte, ¿eh? Y ya estás con la doble por la espaldita. Claro. Iré con la doble, con doble suspensión por el monte con 100 años, porque sí. Bueno, ¿qué? Esa. Marca y modelo. Esa. 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 A ver, yo supongo que la bicicleta definitiva está por inventarse todavía. Pero hoy por hoy me quedo con eso. Conor Thunder. Impresionante. El otro día disfruté. Wow. Bueno, ¿puedo seguir yo y decidir yo la mía? Luego me cortas y ya está. No, no, no te voy a cortar. Venga, va. Orbea, Alma, H10. Me cago en una Orbea. Verdi, Orbea. A la, tío. H10 y esa cuál es. La bicicleta es así. La bicicleta es así. La de 9.000 pavos. ¡Ya está! Y ya está. Y no hay más. Esta. Que te pongo aquí. ¡Ah! Sí, sí. Así, así... Así va esto. Escuchad. Cada uno le gusta lo que le gusta. Y rígida. Rígida power. ¿Sabes? Venga, hay que despedir, eh. Adiós, Jesús. Bueno, que estamos a jueves. Lo veréis el lunes. Acordaos, a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Que lo están viendo. No sé, ya. Estoy explicando. No hace falta que digas cuándo lo van a estrenar, porque cuando lo hayas estrenado, ya sabrán que lo has estrenado. Ahora no te puedes explicar para la semana que viene, si acaso. Las gafas por dentro o por fuera. Ya no sé cómo las llevo. Ni, 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 ni. Bueno, lo he dicho. ¿Qué? Hacer más preguntitas o no. Si no hacéis más preguntitas... Eh, fiesta. Eh, qué tranquilidad. Y si no, pues seguiremos contestando las preguntas y pondremos un mod y demás. ¿Vale? Así que estén muy felices. Pasad buena semana y a disfrutar. Y cuidado con el virus. Exacto, el coronavirus al parco, ¿eh? ¿Vale? Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué payaso! Adiós.